Hola que tal familia gamers, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy Codmobile metió una ruleta, el cual vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a ver que es lo que tiene y le vamos a girar un par de veces para ver si corremos el día de hoy con suerte de obtener algo bueno Vamos a ver que es lo que viene, se llama Primitivo Recurrente, es una ruleta reciclada como pueden ver ahí ya tengo la arma legendaria, la DRH, junto con el personaje reconocimiento de vigía sin duda alguna una de las ruletas que no me arrepiento de haberla comprado porque tiene un arma super brutal junto con el personaje que me gusta demasiado bueno les voy a platicar un poco de la experiencia que he tenido con esta ruleta vamos a ver primero la intro para ver si viene algo nuevo el día de hoy creo la misma de la vez anterior, salió hace unos meses, a final del video les voy a dejar un link para que vayan a ver el video anterior bueno la intro está un poco sencilla pero no tiene nada que ver con lo que es la ruleta bueno vamos a ver lo que viene, viene lo que es el paracaídas se ve un poco sencillo lo que es la skin, me gusta pero no tiene ningún efecto no tiene nada que lo resalte más allá de lo que es la pura skin nada más tiene ahí como algo de garra pero les vuelvo a repetir, no tiene ningún movimiento viene lo que es el amuleto de trofeo esta tal vez le combine a la arma legendaria pero siento que en alguna otra arma pues nada que ver con la arma que le llegues a poner viene lo que es el gesto enemigo invisible vamos a verlo un poquito más a detalle empieza a tirar de golpes, a esquivarlos empieza a boxear y sin duda alguna una de las recompensas que mejor vienen en esta ruleta viene lo que es una skin de Kirambit vamos a ver si tiene algún efecto, al parecer no la skin está muy bonita pero no tiene ningún efecto nada más es la pura skin, está muy buena se ve bien pero les vuelvo a repetir, no tiene ningún movimiento en cuestiones del reconocimiento vigía me gusta demasiado lo que es la skin tiene muchos detalles ahí como pueden ver huesitos por todos lados una cara de lobo, no sé qué sea me gusta mucho la skin pero no sé si sea yo o también para ustedes para los que juegan bastante déjenmelo saber en los comentarios pero yo hay veces que siento algunos personajes que pesan o que no corren a lo mismo que otros personajes y así siento yo este personaje me lo equipo porque me gusta demasiado pero lo siento muy muy lento y no solo este personaje sino muchos más entonces déjenmelo saber en los comentarios y pues bueno, más allá de eso la skin me gusta demasiado en cuestiones de la DRH tienen que ver mucho les vuelvo a repetir cada ruleta que salga así tenga muy buen efecto tienen que ver la arma que sale legendaria se los digo por experiencia porque yo he comprado ruletas completas que ni siquiera he tocado esas armas legendarias porque tal vez no estén ni siquiera en el top de las mejores armas actualmente entonces es una arma que la puedes manipular las puedes convertir casi en subfusil en asalto y revienta bastante más allá de eso también su efecto a la hora de matar va cambiando, va evolucionando y sin duda alguna una de las mejores ruletas que he comprado actualmente en Codmobile viene lo que es una tarjeta de vista con diseño me gusta mucho demasiado ese efecto que le ponen a lo que es las tarjetas de vista se ve que no solamente las hacen a lo loco sino le ponen un poco de empeño ahí está se ve entre la nieve entre el bosque ese lobo junto con ahí no sé que sea un leopardo o algo extraño pero se ve bastante bien viene lo que es una skin de helicóptero que me gustó demasiado ya la vi un poquito más a detalle no tiene ningún efecto pero le da un parentesco a lo que es la arma legendaria de la DRH viene lo que es una MW-11 siento que esto es como un poco relleno porque es una skin súper sencilla nada más con un poco de garra ahí y por último lo que es un traje aéreo vamos a ver si tiene algún efecto creo igual no tiene ningún efecto nada más son las simples garras y pues bueno también no se dejen engañar así como se ve hay veces que en partida o ya en partidas de BR se ve súper súper diferente pero yo la siento un poco floja porque yo ya tengo lo que es el personaje y la DRH pero si no tuviera nada créanme que les volvería yo a gastar para poderla obtener completa sin duda alguna les recomiendo esta ruleta y pues bueno sin tanto tardar vamos a empezar para ver si podemos obtener por lo menos el gesto vamos a ver deseenme suerte con un hermoso like esa es mi más grande motivación ver esos likes yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios de sus likes y de todo el apoyo y el amor que me brindan y pues bueno yo sé que les debo gameplays pero no sé me estoy administrando para empezarles a subir contenido no solo de ruletas sino de noticias gameplays de todo eso pero estoy con calma yo sé que les debo gameplays pero yo sé que valdrá la pena créanme que valdrá la pena bueno ya obtuvimos el paracaídas vamos a darle el de 55 confíen en mí ya que les tengo una súper súper sorpresa vamos a ver nos dio el traje aéreo vamos a darle otro yo estaba guardando mis CPs porque sé que va a salir un personaje el segundo personaje legendario de ruletas entonces estaba yo guardando los CPs pero bueno ya que salió esta ruleta pues quise darles mi punto de vista o de lo que bueno mi experiencia de la otra ruleta bueno vamos a ver ya nos dio lo que es helicóptero me parece bastante bien nos ha dado cosas que todavía no tenemos en nuestro inventario vamos a darle el de 210 yo me quiero exaltar el de 210 vamos a ver que nos da con 210 CPs nos dio el amuleto me parece bastante bien vamos yo vamos vamos por ese gesto yo quiero ese gesto vamos a darle el de 350 y deseenme suerte deseenme suerte nos dio la MW11 también salió un paquete ahorita se los voy a mostrar que me gustó demasiado y lo siento siento que vale la pena comprarlo bueno vamos a darle el de 560 CPs vamos a ver yo quiero nada más el gesto me dio la tarjeta de vista siento que me va a dar el kirambit pero me voy a arriesgar y tal vez si saque el gesto solo lo hago por usted créanme que por ustedes créanme que yo ya no le hubiera seguido girando vamos a darle el de 900 deseando ese gesto pues ahí está lo que es el gesto y bueno mi gente ya le equipamos lo que es el personaje vamos a equiparle lo que es el gesto que nos salió en 900 CPs nos costó demasiado pero pues esperemos que haya valido la pena nos lo vamos a equipar lo vamos a poner ahí a primera vista y pues bueno me gustó el gesto pero siento que si pagué demasiado por el 900 CPs por un gesto vamos a verlo un poquito más a detalle lo que es el personaje me gusta demasiado ahí con la nueva DRH legendaria que no le va bastante nada mal vamos a ver lo que es la DRH yo me equipé esta arma junto con esta clase que me va bastante bien se las recomiendo y pues bueno vamos a verlo como va evolucionando poco a poco y espero que en estos días les suba un pequeño gameplay les vuelvo a repetir les debo gameplay pero no se preocupen que próximamente les estaré subiendo muy buen contenido ahí está el impacto con 9 bajas que cambia ya a color morado versión base y todo me gusta de esta arma créanme que se las recomiendo al 100% y pues bueno solo espero les haya gustado el video de ser así déjenmelo saber con un hermoso like una muy buena suscripción que créanme que eso me ayuda bastante y sin más nos vemos en un próximo video chau